Se cumplen 72 horas de la desaparición de Carlos Murida Nájera, tras caer al río Valle Nacional luego de volcarse una lancha en el paso de Santa Sofía, Jacatepec, y a pesar del esfuerzo de los voluntarios y de protección civil tanto de Jacatepec como de Chiltepec, hasta el momento no hay rastro del infortunado sujeto de 65 años de edad. Por su parte, el titular de la Capitanía de Puerto, Juan Martín Velasco, reconoció que los hechos que ocurrieron el pasado sábado se debieron a un accidente de navegación y no por las condiciones climatológicas. Emitimos una alerta meteorológica donde se le da a través de chat o de manera personal se da esa alerta meteorológica a todos aquellos usuarios que llegan a utilizar las vías navegables ya no es el río o la presa Cerro de Oro. Obviamente se les indica que deben de tener precauciones. Sin embargo, el estado meteorológico, por ejemplo, el día que ocurrió el incidente manejaba a 8 kilómetros por hora del viento, que no es una velocidad que juega en riesgo en la navegación. Son situaciones, obviamente, por eso les dicen accidentes, por cuestiones que... También señaló que este martes será crucial para determinar la búsqueda del cuerpo, pues detalló que en caso de que siga sin aparecer, se dará conocimiento a otras capitanías a lo largo del río Papaloapan. Sí, de hecho, platicando ayer con el licenciado Calceco de Protección Civil, nos comentaba que el cuerpo de cuando tiene 48 y 72 horas es cuando sube a flote. El día de ayer debe de estar en una enramada. Esa es la parte que se está buscando, se dio aviso al mando de la región naval y están pendientes del resultado. Ya se cuenta con personal y con equipo que se está, con ellos se está llevando. A pesar del llamado que ha hecho la familia para que más voluntarios se sumen al rescate, dijo que se debe crear una logística para que la búsqueda sea en lugares estratégicos, para que los rescatistas se concentren en ese lugar. A pesar del temporal que azotó la región de la cuenca de Papaloapan en los últimos días, dijo que el nivel de los ríos se ha mantenido estable y entre ellos la presa Cerro de Oro dijo que se mantiene en un 68% de su capacidad. Con información de Alejandro Morales para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.